...perderse este material especial. Vamos hasta el cementerio. ¿Qué les parece a esta...? Bueno, ya cayó la noche, ya de hecho que la seguridad está redoblada, muchos campos santos. Ahora sí, adelante contigo. Bueno, Mercedes, y parece que la madrugada de este jueves, lo que fue la madrugada, ya que en todos los cementerios, por miedo a que vengan personas que están dentro de las creencias de esos rituales, o el famoso payé que se realiza por ser el 31 de octubre, Halloween. Sin embargo, ya en estas horas los campos santos se alistan para lo que va a ser mañana, el Día de Todos los Santos, que está entre la festividad de Halloween y el Día de los Muertos. Y acá en San Lorenzo queremos empezar este enlace en vivo, contando con la compañía de Juan Manuel Enciso, de la Dirección General de Servicios Municipales, y también del señor Juan José Infran, que es guardia del Campo Santo desde hace 13 años. Y estamos acá, en un lugar muy importante, este Campo Santo, porque en este momento vamos a mostrar en donde yacen los restos de quien fuera un San Lorenzano emblemático en la historia de nuestro país, Saturio Ríos, que falleció el 17 de julio de 1920, a sus 73 años, señor Juan. ¿Ustedes qué tal pasaron esta madrugada acá, con los trabajos aquí en el cementerio, en cuanto a seguridad y todo eso, por lo que comentábamos en torno a las creencias de varias personas para el 31, señor Juan? Bueno, esta madrugada pasamos bien, sin novedades. No obstante, estamos de nuevo preparados para esta noche de Halloween, que según la leyenda es un día donde vienen las almas a la Tierra, y que también dicen que entre esas almas también hay otros entes, que se dice que pueden ser malignos. Entonces, es una mezcla, en Paraguay no está muy aceptado, vamos a decirle, esas creencias paganas, por lo que nosotros tenemos convocado a la Policía Nacional para la cobertura en los portones de acceso, y también nuestros guardias particulares que tenemos acá en la zona. Sí, de hecho que la patrulla de la Comisaría Primera ya está instalada, ahí se recorre y mira, señor Juan, y parece que el tiempo se va a prestar para esta noche, porque ahora su nubina está relampagueando por ahora. Y sí, para esta fiesta pagana creo que está perfecto, ¿verdad?, nublado, a punto de llover, truenos, y bueno. No obstante, nosotros, como te dije, estamos preparados, esperando para poner el orden si es necesario, ¿verdad?, porque, como te dije, estas fiestas no... Al menos acá en San Lorenzo queremos que se mantenga el orden. Correcto. Señor Isfran, me voy a acercar con su permiso ya, señor Juan. Yo vine a hacer para usted, señor Isfran, ¿Haremos preguntas en Baja Huereco, Camposano? 13 años. ¿13 años? 13 años. ¿En Baja Tico, con los 13 años, ¿andoy por ahí inconveniente para allí o me ando ya polla? No, no hay por ahí. Nunca se me desayó, andoía en movimiento, para detener a mi por ahí. ¿Ando ya ando ya te? No, no. ¿A moragina? Sí, posiblemente hay por ahí en el yarendí. Porque las andas de, pues a, por ahí en la moina señor Isfran, peye tú, te llaman a Arupi. ¿Dé các tú hay cuá, cada rincón de este Camposano? Sí, hay cuá a péter, cuá se hace cuá, péteros en el cementerio de San Lorenzo. Lo más o menos en la panteón fuera, haz hinabón, lo más o menos está. León, está cón, yo se traje, cuáñe fe, cuáñe fe a montes, cuáñe fe a montes, cuáñe fe a montes, cuáñe fe a montes, cuáñe fe a montes. Pero dentro de lo normal, ¿tú? Sí, normal, normal. Y vos sabés, Mercedes, que eso se siente, las energías uno siente, también dependiendo de las creencias de cada quien y la sensibilidad de cada quien. Nosotros que ya recorrimos varios campos santos en estos tres años, te puedo decir que a lo menos acá hay una sensación bastante tranquila, a diferencia de lo que es en la Recoleta y el cementerio que se encuentra hacia 21 proyectadas, Mercedes. Entonces, estamos entrando en medio de los rincones, visitando la tumba emblemática. Sí, y Pocú, acá por ejemplo... No, no, que se pude encerrar de repente, Araceli, porque bueno, son como laberintos estos pasillos, muy limpios por cierto. No sé si siempre el cementerio de San Lorenzo está así, pero hoy es algo que podemos destacar, de verdad. Pero mira ese espacio donde está entrando. O sea, prácticamente he costado, porque el hombro bien puesto no entra. Te sentís medio encerrada, no apto para claustrofóbicos. Jaque Hernández, y el último agente, ahora viene la putaja Juan Peseguina, apenas que pasó por ahí. Es la verdad que no, Mercedes, yo me siento bien segura. Está el señor Infran, está acá el señor Enciso, está Hernán, y Dios conmigo, ¿eh? Pero es como dijo don Infran, no hay nada. Y usted no siente nada, señor Juan. La verdad, para ser sincero, no. ¿No es miedo? No, no, miedo no. Y aparte, como decís, hay mucha tranquilidad. Se siente eso, ¿verdad? Pero está bien preparado. La gente mañana, en comparación con los años anteriores, tu experiencia, ¿viene muchísimo el Día de los Santos? Así es. ¿Cuánta gente espera para mañana? La gente de las seis de la mañana hasta las 17 horas, en este día especial, donde venimos a visitarle a nuestros familiares muertos. ¿Cuánto aproximadamente? No tengo un número, pero es bastante grande. Se espera muchísima gente. ¿Cientos? ¿Cuántos? Miles. Y, como te dije, las remodelaciones también van a ser presentadas. Y el día sábado a las siete y media de la mañana tenemos una misa, donde va a estar el intendente también compartiendo con la gente. Y mostrando un poco de estos pasillos remodelados, como estás viendo, ¿verdad? Después de 50 años que se hacen unas mejoras en el cementerio. Como el frente también y el sector de las floristas. ¿Este no sería la zona de los panteones municipales o cuáles serían? No, no, eso está ahí en la entrada. Ah, del otro lado. Vamos llegando ya, ¿verdad? Sí, es un columbario nuevo. Sí, los columbarios. Veíamos a la entrada algunos vacíos. ¿Qué pasó con eso? No, el sector nuevo está totalmente vacío. Eso es nuevo. Y está la Cruz Mayor que se mudó ahí. Sería interesante también mostrar un poco a la gente de la obra, cómo quedó, que está muy lindo. Sí, Mercedes. Apaga un poco la luz. Apaga un poco la luz ahí, Hernán. Me voy a acercar más, señor. ¡Preciso! ¡Mamá! A mí hicimos que Vichetti y Mercedes. No, pero es una curia espantosa para estar ahí entre esos pasillos. Y él así recorre sin linterna, sin nada. Él de memoria sabe esos pasillos. Acá está proteger hoy. ¡Mamá! ¿Va a exagerar andando en Bayagua? ¿Tuvo cría? ¡Queña! ¿Va a exagerar? ¡Queña! ¡Queña! Sí. ¡Hembra! Sí, hembra. ¿Puede ser ñarobé? Sí, ñarobé, la yegua, tuña. ¿Cómo pico la yeguaí? Teo le cobramos y teo ayer a Zapama. ¿Ya se edita en adopción? Sí. Ella, queña, le tiene miedo a la luz. Imagínate eso, Mercedes. Sí, la costumbre de la oscuridad. ¿Prendió el reflector? ¿Eh? ¿Va a la comadre? ¿A con ayer o a o y con a ver frente? ¿Y más o a oye a Zapaitiana? A ver, con a la de difunto de Ema y la Cruz Mayor. ¿A con ayer y a mi frente? En frente de Ema con a oye. ¿Esan de don Infra, el ideadores, el xiaomi, el dolor, el llanto de la gente? ¿Cómo es la de corazón? ¿No te afecta eso, don Infra? Los angelitos, sí. Los angelitos, ¿o más en años de irla, en años de espíritu, no? ¿Ven años de forzado? No, pero a la difunto mayor, no. ¿El angelito? ¿El angelito? ¿El angelito? Entonces, es un azul angelito. ¿Te dañiste? Y es así, ¿verdad? Que es lo más triste. Los niños. Así es. Y acá ya estamos a tres pasitos nada más de la nueva posición. De la Cruz Mayor. O la nueva ubicación, digo bien, la nueva ubicación de la Cruz Mayor. Don Infra, ¿no? ¿Cuándo han recorrido? ¿Linterna, huirajalan de iluminación? ¿Tapa pechanteo ahí? Sí, lo llapo. Lo llapo lo recorrido. ¿Tiene baño, el cementerio? ¿Con la linterna? Lo recometí la comida. Allí están los nuevos colombares. Sí, hasta ahí llegamos entonces. Muy bien, toda la parte nueva, muy buena edificación. Hicimos un recorrido por las partes más oscuras y los laberintos más escondidos del Campo Santo de San Lorenzo que mañana espera, por supuesto, a sus visitantes que van a llevar una rosa y prender una vela por el Día de los Muertos. Bueno, gracias, Araceli. Gracias a vos, Mercedes. Hasta luego. Gracias.